Le ponen más ritmo. Me acuerdo cuando nos hicieron bailar la lavada en Septimbrado. No entiendo bien por qué. Pará. Me recuerdo. Raro todo. Porque las pelvis eran muy raro. Raro todo. Tírate para atrás. Tírate para atrás. Porfa. Estás en el medio. Ay, llame. Chicos, habló Jessica Sirio, la nueva cara de Jessica Sirio. Porque mira, acá es la misma página. Cara y careta. No me dejen mentir. Hay una foto que es una Jessica Sirio. Y ahora hay otra que es otra de ahora. O sea, hay una de archivos y otra de... Ay, Dios mío. Dijo sobre la salud de Martín Insaurralde. Está triste, muy debilitado. Pero ella no tiene nada. De secretario, creo. ¿Viste? De secretaria privada. Y en Twitter le estaban diciendo como que... Pues la ponen a Canosa Vendada y dice... Tendrá, Martín. De secretaria está... Tendrá el virus. Con coronavirus y vos no. Tendrá el virus, el intendente. Ay, Dios mío. Ya está, altura. Yo no le creo nada, no. ¿Por qué me boté? No sé. Me sale mi boté. Yo no le creo nada. Bueno, Aylana desde su casa. Aylana está chica. Junto a su hija de dos años. Se llama Shiloh, ¿eh? La hija. Claro, ¿qué es que...? La conductora habló con su compañero Gerardo Rosín. Porque tenía que haber ido a Morfi toda la sala mesa. Pero dijo que no. ¿A qué qué? Para cuidarse. Sería que haber ido al programa en Telefe. Pero dice, no, no voy porque, bueno, tengo que hacer el protocolo. Ayer tuvo fiebre. De día le baja y le sube de noche. ¿A qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿Se le baja de noche? Está muy dolorido de cuerpo. Le duele mucho, mucho el cuerpo. Está muy debilitado. Y por momentos lo escucho bien, pero por momentos más triste. Claro, debe ser que te viene. Debe ser horrible. Sí, me siento muy mal. Si la veo a Jessica en la calle no la recuerdo. Por eso es otra. No sé qué se ha hecho. Mirá que la vi hace poquito yo en el programa de Lizzie Tagriani. Sí. Pero ahora la veo ahí, de verdad. No sé qué se ha hecho. Por favor. Pero ¿qué pasa? Se salió en Cordobis. No sé qué se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué te hace ahí? Jessica Ciro termina claro. Es paciente de riesgo porque es asmante crónico y tiene insuficiencia renal. Pero está bien, triste. Está muy triste, dice. Muy asustado. Pero con mucha fuerza. Con la contención de todos nosotros. Le puse una coma. En el piso de Puerto Madero está haciendo la cuarentena. Y de los médicos dice que siguió trabajando igual porque también es su deber. Aunque yo me preguntaba por qué la hacía. Y ahora me pregunto por qué le tocó a él. Y dijo, ¿qué? ¿Por qué no lea a él y no a mí? La hacía, no, de nuevo te decía. Tocándose. Llévame coronavirus, llévame. Si me levantan este programa, no, digo, me levantan los comentarios, vamos todos presos. Pero digo, este chico vive en Puerto Madero y es intendente de otra localidad. Eso no. Ay, no sé, che. Sí. Pero bueno, lo cierto es que están todos los comentarios en torno a la apariencia de Jessica Sirio. Y bueno, y la salud de Isaurral. Es que te llama tanto la atención la apariencia de Isaurral que ha cambiado drásticamente. Pero un virus. Que te olvidás que Isaurrales tuvo, tiene coronavirus. Claro. Ustedes creen que... Que ella no. A ver, cada uno de los libros le haces lo que quieras. Te puedo poner a los lóbulos, a la cara. Esa es la palabra. No hay un límite. No le dicen, che, pará, tenés otra cara. O qué, a dónde quiere llegar ella. Yo creo que el límite es cuando es muy notorio un cambio, porque es una cara distinta a la que tenías el año pasado. O sea... O sea, no quiere ser otra. Sí, sí. No quiere ser otra. Y ya el año que viene va a ser otra. Igual cuándo se operó, porque chicos, hace tres meses estamos en cuarentena. Y ahora le digo, Paco. Eso no se operó. Acá nos dicen, déjenla tranquila, Jessica Sirio. Ella merece hacer lo que quiera con su cuerpo. Obvio. Lo decimos siempre. Acá chillamos de envidia nada más. No, no, no. Qué envidia. Yo sí. Con la cara que tenemos, Mavi. Yo qué le vamos a envidiar. Las dos agradas. No, no. Pero, no. Uno habla como que, para el médico. Le dicen, sí, para, flaca. Si sos una chica bien. O sea, una chica bien. Una chica bien. No, de nuevo. Claro. Basta, o sea. Acá dice, Jessica Sirio, entra al baño, sale distinta. Dice, por eso se debe haber mareado Insaurralde. No tiene coronavirus. Ay. A ver, no la estamos atacando. Pero digo, llama la atención. Es como que uno dice, che, para. No tenía esta cara. Igual que Luciana Salazar. Es otra. No sos vos. Es otra cara. Sí, te digo. Personas que han cambiado mucho. Wandanara. Ay, pero. Total. No, me llamo el silencio. La hija de. ¿De qué? Los de los hermanitos mellizos. Ah, y la canija. También. Charlotte. Charlotte Canilla. Iriana Calabró. Iriana. Y es en el parámetro, que lo digo de verdad. A veces se convierte hasta como en un tema psicológico. De que se ven al espejo y nunca están conformes. No soy yo, sos vos. Nunca están conformes con el cuerpo. Acá dice, es intendente de Lomas de Zamora, Insaurralde. Claro. Acá, también van llegando muchos mensajes. Que saludos a los chicos de Fernet con Coqui. Son lo máximo. Besos desde Ecuador. Vamos. Un beso enorme a Coqui. Un beso para todos. Ecuador, mi gente. Fue lindo Ecuador. El malecón ahí en... En Quito. No, en... No, me olvidé. ¿Para qué se metemos? Ya vamos a estar. Buenas tardes. Jimena Varón. Sí, también el team. En casa comiendo... Disculpenme, el otro día vi un video de Jimena. No sé si fue Osvaldo que le haya hecho algo. No, o sea, es otra cara. ¿Otra más? Pero ¿cómo se metió? Que nos pasen las formas. No de nuevo, decida. Claro. Acá nos comenta que están comiendo mandarín en el solcito y con pulso a full. Yo le mando un beso. Tenemos muchos oyentes reunidos. Sí. Ahorita se puede reunir la familia. Le mando un beso a Juancito de Itulio. Está la Cele, Sol, está el Gabi, está Coqueto, todas las familias. Acá dice Walter, mira, están esperando el siestero. La gente ya está esperando el siestero. Yo también. Quieren hacer cuchar al sol. Quieren como poner ese cachón. Qué país generoso. Es el siestero. Y mi papá me dijo, avísame cuando empiece el siestero. Sigan mandando asado, asado, que se correte el jueves. Mucha gente está mandando asado al 351-859-0850. Claro está la palabra. Ahora, asado, con sus datos, nombre apreciado tres últimas, una foto con su viejo, porque para eso va destinado, para festejar el Día del Padre. Asado, con sus datos, al 351-859-0850. Esto no es conca, papi, es carmecita de primera. No, es carmecita, es desportación. Frigorífico, loco, auspicia. Gracias a todos, chicos. Gracias por este delirio de feriado.